Fijate cómo se halló el ADN en el caso de Ángeles. Miren, y como si fuera señalado el índice derecho, casi como el dedo acusador, en ese lugar. Parece que fuera a propósito. Así es como se toma la muestra de ADN por parte de los peritos. Se toma una muestra, un hisopado, directamente y se preserva los rastros genéticos de Mangieri debajo de la uña del índice derecho, del índice, perdón, de la mano derecha. Así se tomó, se preservó todo esto, obviamente con testigos, se ha hecho con médicos legistas.